y acá estamos para hacer unas nuevas perlitas de lo que fue el empate de ayer entre san lorenzo y atlético tucumán lunes 8 y 37 de la noche seguramente vos esto lo veas mañana martes después decidiremos con maxi en qué momento ponerlo pero unas perlitas que son diferentes y especiales voy a hacer solo un hilde verde y sólo una cruz roja por qué tan escueto y porque me parece que no hubo muchos rendimientos como para resaltar y tampoco hubo muchos rendimientos como para caer sobre alguna individualidad siempre recuerden que esto es una opinión y una mirada subjetiva que puedes estar de acuerdo o no pero que simplemente es mi mirada y la que por eso es que la expreso y y acepto todo tipo de comentarios algunos están a veces en coincidencia con mi mirada y otros a veces no o me dicen te olvidaste de tal o te olvidaste de aquel yo hoy solo voy a elegir uno y uno porque creo que hay uno que hay que destacar y hay uno a quien hay que criticar el tilde verde para jalil elías me van a decir y vos estás loco no recuerden siempre que digo que las perlitas son del partido con esto quiere decir que jalil elías tapó todo lo malo que hizo en san lorenzo no pero ayer fue para mí el mejor jugador de san lorenzo y te voy a explicar por qué para mí fue el mejor jugador de san lorenzo primero porque ninguno imaginaba a jalil elías jugando en esa línea de 4 inclusive yo en la previa lo imaginé jugando más en la mitad que jugando en la línea de 4 lo que hace que se haga más importante su rendimiento porque jugó en una zona casi desconocida por más que algunos me digan que no que algunos partidos en newles en inferiores pasó mucho tiempo de eso y vos te tenías que acostumbrar a jugar en una posición en un partido oficial en dos o tres días porque perú sí creo que se lesionó el martes o el miércoles entonces teniendo en cuenta que jugás en un club o en un equipo en el que la gente ya te tiene en un lugar difícil de retornar sí porque todo lo que hiciste en el club fue malo en un lugar en el que tenés poca experiencia en un lugar que cualquier error puede determinar en gol y a la vez acrecentar eso que la gente sentía sobre el rendimiento de jalil elías en san lorenzo y para mí ayer hizo todo bien como si hubiese jugado con el manual del marcador de punta debajo del del brazo porque porque no lo desbordaron nunca porque cada vez que fue el ataque le dio la pelota un compañero porque los mejores centros del campeonato salieron desde sus pies porque porque le pegaba con rosca fuerte y al ancho del arco te diste cuenta que cuando los centros quedan en el ancho del arco cualquier pelota puede ser gol san lorenzo no los hizo pero cualquier pelota puede ser aunque sean un bueno porque cuando tuvo que jugársela a todo nada porque hay veces que yo digo no sirve salir a ganar o perder pero hay lugares y jugadas específicas que sí y cuando él se ganó la amarilla fue la mejor amarilla ganada por un jugador de san lorenzo mucho tiempo porque si a él lo pasaban se nos iba derecho al arco full barriendo en un partido en el que la cancha daba para eso para mí hizo todo bien inclusive hubo muchas veces que él estaba con su marca abierto con el volante al cual esperaba y que por ahí alguien cortaba por dentro como cortaron mucho porque ayer gordillo la verdad que fue un espectador de lujo y él los corría atrás y viste lo que yo siempre digo de ubita que los corre atrás y se las punta y se la saca bueno hubo dos o tres pelotas que descuendo yendo de atrás de afuera o sea acordate el marcador de punta de afuera hacia adentro iba de atrás se las tocaba para que gatoño zapata la sacaran vuelvo a decir que harile díaz para mí haya jugado ayer un partido de siete puntos nos hace olvidar todo lo que hizo harile díaz en el club no sí porque ha sido uno de los jugadores con peores rendimientos o uno de los refuerzos que ha tenido peores rendimientos en los últimos tiempos pero cuando el tipo juega bien hay que decirlo porque si no parece que uno tiene algo personal y sobre todo lo destaco porque fue una en una posición en la cual él por lo menos que yo recuerde en primera no había jugado nunca y si jugó lo hizo muy espaciadamente y cumplió y con crece y te diría más jugó mejor que perú sí sí y y si se acostumbra a jugar en esa posición en más que pero si me van a decir vota loco no si se acostumbra a jugar en esa posición es más que perú sí porque porque él es más fácil al que volante acomodarse marcador de punta que el marcador de punta comerse volante si él se acomoda lo específico del puesto que es cerrar y este que no lo desborden puede ser mejor que perú sí es una opinión muy particular pero olvidándonos de lo que puede llegar a ser porque seguramente perú si tenga para 15 20 días dijeron y ya casi campeonato está terminando y en junio se le dense el contrato no digo que hay que renovar el día para que ser suplente de perú si es no pero en ese tiempo quedate tranquilo que a perú si no lo vamos a extrañar si el día juega como jugó ayer a perú si no lo vamos a extrañar también la bala está muy baja como para extrañar a alguien no pero cuando estaba en herrera y perú si jugaban dos partidos cada uno porque ninguno terminaba de consolidarse a herrera lo salvaban los goles bueno yo creo que el partido de ayer de elías como marcador de punta y no como lateral como marcador de punta fue correctísimo hoy me decía uno cuando yo puse un tweet que si te decían que en la octava fecha o sea en la octava fecha tuviste que poner a elías de 4 y a ubita de 8 te marca que el plantel está muy mal armado y uno un chico no me acuerdo que me cuento de ella protestan por todo porque el día no jugó mal claro que no jugó mal jugó correctísimo y lo dije en el análisis de ayer y para mí fue el mejor jugador de san lenzo pero una cosa no quita la otra vos que en la octava fecha de un campeonato donde tuviste el libro de pase abierto hasta hace un mes o dos meses no podés terminar jugando con el día de 4 a lo que salga por suerte salió bien pero podía haber salido muy mal porque y porque vuelvo a decir no le recuerdo partidos a elías de marcador de punta pero como para mí jugó fue el mejor jugador de san lenzo y jugó muy bien debo decirlo porque porque como digo siempre a mí yo no tengo nada contra nadie lo único que quiero que san lenzo gane y elías desde su aporte pequeño grande contribuyó a que san lenzo pudiese ganar porque tiró buenos centros cuando pasó el ataque porque le pasó la pelota siempre un compañero porque no lo desbordaron nunca y cuando le iban a desbordar cortó full y a otra cosa entonces rindió quizás muchísimo más de lo que esperábamos y no sólo que rindió muchísimo más de lo que esperábamos sino que para mí cumplió y con crece por eso te digo jugó con el manual del marcador de punto abajo del brazo parecía que cada vez cuando la cámara no enfocaba revisaba y miraba y para mí hizo todo bien por eso el tilde verde el único tilde verde va a ser para el día podría hablar de ubita que mejoró y mucho jugando en una posición extraña pero preferí extenderme con harina díaz por todo esto que te enumere porque yo no esperaba nada de harina díaz es más esperaba cagadas pero no porque por el nombre propio sino porque no había jugado nunca en esa posición y la verdad me sorprendió me sorprendió mucho y me sorprendió para bien este vídeo si te acordás te dije la hora de hoy lunes ahora ya son lunes 8 45 estaba ideado desde anoche domingo a la noche domingo a la noche congeniamos con maxi que la perlita se iban a hacer la el tilde verde para elías y la cruz roja para pedro troglio porque te digo esto porque hoy en mi trabajo a las alrededor de las 9 de la mañana cuando yo estaba primero en la lista para salir y me estaba tomando un café antes de salir de viaje en mi celular me entraron a caer un montón de mensajes privados de twitter del entrenador de san lorenzo mensajes que no pude leer en ese momento porque ya salía de viaje y uno no debe ser respetuoso de la persona que lleva y de los momentos cuando pude leí los mensajes yo no te voy a decir qué me dijo o cómo fue la conversación porque si él me mandó un mensaje privado es para que quede entre él y yo y yo de esa parte voy a ser muy respetuoso solo voy a decir algo en el que quizás él tenga razón quizás quizás porque ahora que sé que mira los vídeos pero voy a decir quizás porque yo el vídeo lo vi lo volví a ver le dije a mi hijo que lo mire lo volvió a ver y los dos coincidimos en que entendiste mal pero no importa yo voy a aceptar porque si no parece que uno es un soberbio y que quiere tener la razón a toda costa entonces de lo que es estrictamente futbolístico que entre pedro otro brillo sí porque me reservo y reservo una conversión privada porque si yo estaría contando detalles sería un vigilante y como digo siempre yo la gorra la uso para taparme el sol y no para hacer botón pero como a él le cayó mal o él entendió mal una frase voy a leer el extracto un extracto de mi contestación porque viste que si es una palabra de más o una palabra de menos quizás cambia el contexto de lo que yo quise decir y es por eso que me lo anoté y lo voy a leer porque él entendió que yo le dije boludo a él entonces en el fragor de la grabación del vídeo ayer yo dije le dije boludo a troglio yo creo que no y fue ahí cuando lo reescuché y lo volví a escuchar y le dije a maxi escucharlo y volver a escuchar maxi también tiene la copia de la de la conversación y maxi entiende lo mismo que entiendo yo será que maxi me conoce de toda la vida y que hacemos los vídeos juntos desde el 2020 y que él sabe cómo hago yo los vídeos y cómo los expreso entonces a lo que pedro troglio entendió que yo le dije boludo mi respuesta fue la siguiente buen día pedro va a ser un texto largo el que te voy a escribir primero y principal el boludo fue para el equipo porque si escuchas bien detrás del boludo viene el san lorenzo se empata solo se empata solo el partido pero si vos lo interpretaste así y lo entendiste diferente quizás haya estado mal expresado y es a lo único que te puedo pedir disculpas a partir de ahí mis contestaciones fueron estrictamente futbolísticas y quedan entre pedro troglio y yo entonces acá como ahora sé que troglio mira los vídeos jamás te dije boludo y si lo entendiste así y te causó alguna molestia te pido disculpas no hay ningún problema no fue mi intención decirte boludo sí que nos empataron el partido porque fuimos unos boludos y cuando yo digo te empatan el partido por boludo no te lo estoy diciendo a vos se lo estoy diciendo a los 18 jugadores a todos a todos porque nos empataron porque cuando digo te empatan el partido te empataron a vos se lo empataron a los jugadores se lo empataron a los dirigentes se lo empataron a la gente que se mojó como una boluda y me lo empataron a mí que lo vi por televisión nos empataron a todos entonces el te empataron por boludo no fue para vos si vos lo entendiste así te pido perdón pero no fue para vos me quedo tranquilo con mi conciencia de que sé que dije como lo dije y como lo vengo diciendo hace un año pero si necesitabas estas disculpas por haber este quizás no ha entendido mi expresión no hay ningún problema de lo único que tengo que pedir disculpas todo lo que dije en el vídeo de ayer lo reafirmo y lo sigo pensando que los cambios fueron innecesarios y mal hechos que san lorenzo no puede poner a martegani detrás de gordillo que gordillo gordillo a veces parece que es jugador de fútbol pero jugador de pelota porque juega lo que sale porque no entiende nada porque cuando tiene un día iluminado por ahí te quita cuatro o cinco pelotas pero después cuando da la pelota que tira para atrás para los centrales y mirar y ocasiona una jugada de riesgo de un atlético tucumán que no sabía cómo llegar al arco te demuestra que no entiende nada de fútbol que a veces puede jugar bien y yo lo resalto sí porque hay partidos que se dan para que el número 5 de marca marque juegue bien y resalta como ese partido creo que fue con newell que trabó tres veces lo aplaudió toda la cancha porque yo seguía trabajando y no lo fui a ver pero que tácticamente no entiende nada entonces no puede nunca ir a buscar martegani la pelota entre los centrales y quedarse gordillo adelante y mucha gente me dijo y pero si no la va a buscar martegania ya quién la va a llevar hasta adelante bueno habrá que hacer cambios porque ya van tres meses de entrenamientos sí porque si mal no recuerdo asumió pedro troglio el 3 de enero hoy estamos a 4 de abril pasaron tres meses no puede ser que si gordillo no sirve para dar un paso a un compañero siga jugando de titular a ver en un momento esto no le cabe a troglio obviamente los mejores jugadores de san lorenzo del campeonato pasado eran rosane y fernando de mercado no dicho por mí dicho por todos un día montero se levantó de culo o alguien le dijo sacar rosane y ponía gordillo y ahí volvió a poner a gordillo porque rosane le había ganado el puesto a gordillo y yo no estoy en el día a día de san lorenzo pero para mí sin mirar los entrenamientos rosane no puede ser menos que gordillo y te voy a decir algo ni hasta perruzzi puede ser menos que gordillo porque cuando lo pusiste en el amistoso contra estudiantes pasó desapercibido y que un 5 pase desapercibido tanto para defender como para atacar ya está hablando bien porque no hace cargadas ni para atrás ni para adelante este chico hace cargadas para atrás para adelante para los costados se hace echar en los primeros tiempos entonces no entiendo por qué martellani tiene que ir a buscar la pelota tras los centrales y gordillo gordillo es uno menos o no nos damos cuenta si vamos a hablar así para que no sea puntual y no se vuelva a enojar o no nos damos cuenta que los rivales te marcan a todos y te dejan libre a gordillo para que le dé la pelota si gordillo no ni si para donde viene la pelota la devuelve para qué le vas a marcar qué daño te puede hacer gordillo no me acuerdo también en qué partido agarró la pelota empezó a correr creo que fue en la cancha huracán el campeonato pasado empezó a correr se fue contra creo que era contra el lado de la mirabé y terminó perdiendo la pelota solo gordillo no tiene nada de fútbol si gordillo está para el partido específico como decimos de hortigosa lo mismo digo gordillo va ganando 1 a 0 faltan 10 minutos y si metelo ahí adelante que los recague a patadas todos que los recorra que no deje tirar los centros ahora para que martellani vaya a jugar entre los centrales poneme otro porque vuelvo a decir desde el partido con estudiante que hasta incluso hicieron un vídeo que nos reímos todos los hinchas de san lorenzo que pimba que pumba que marta que pi que caño que ya está en la única sociedad futbolística que tiene hoy san lorenzo no se puede poner a martelán internacional y a centurión de 7 sí entonces como vos me dijiste algo al respecto que voy a guardar en reserva porque es estrictamente profesional y voy a mantener el secreto yo digo lo que veo entonces dentro de lo que veo es esto que san lorenzo debe unir a martegani y a centurión sí porque son los únicos dos que gambetean porque ya ni fernández mercado gambetea entonces no podemos darnos el lujo de que los únicos dos jugadores que gambetean o que intentan algo diferente jueguen partidos individuales uno contra uno porque por eso también la terminan perdiendo primero porque son dos caprichosos martegani y centurión que empiezan la jugada y la quieren terminar ellos pero también hay que entender que cuando empiezan a mirar así y ven libre a gordillo le vas a dar la pelota a gordillo pero prefiero perderla yo antes de quedarse la gordillo entonces si no hay nadie para darle la pelota la terminamos tirando para atrás para que la tenga el gato ni de gato ni a zapata de zapata torrico de torrico a roja de roja fernando de mercado de fernando de mercado a gordillo de gordillo zapata y parece un equipo intercolegial porque ni siquiera ya de country entonces por eso digo que volviendo a la cruz roja de troglio hay un montón de deficiencias los cambios fueron innecesarios la formación del equipo fue innecesaria hubo 15 días para practicar estas sociedades por eso yo intuí dije bueno 15 días una semana doble turno salón esos sorprendizas de jugar tres tres dos dos si con gordillo haciendo lo único que sabe que hacer que es sostener a martegán y centurión delante ellos para que jueguen libres con dos puntas que te fijen a los centrales porque vos fíjate que se atlético de tucumán te paró 5 defensores y 4 entonces entre la línea de 5 la línea de 4 vos tenías solo los dos delanteros lástima que no tengo la tablita si vamos a hacer así mirar 1 2 3 4 5 1 2 3 4 así se te paró atlético tucumán en esta zona intermedia si san lorenzo que tenía a barreiro y ahorita sólo dos que cuando venían a buscar acá estos dos se achicaban entonces si así que es lo que tendría que haber hecho san lorenzo en esta zona poner a martegán y acá y poner a centurión acá para que porque estos dos huyta y huyta y barreiro te iban a fijar a los centrales entonces estos dos volantes que tenía acá no sabían si salir al que traía la pelota o sin retroceder para tapar ese pase viste cuando juega la selección que agarra la pelota a los centrales y los chelzos se ponen tres a dos líneas de 4 lo hizo muy bien contra uruguay contra perú en el mes de no me acuerdo si fue en mayo o en octubre porque yo no vi esos partidos los vi en miramar cuando estaba en un proceso de descanso se ponen tres a dos líneas con un bracito así para que se la den bueno eso le faltó a san lorenzo por eso digo que en esos 15 días san lorenzo tenía que haber buscado variantes a qué iba a venir atlético tucumán te lo dije yo que me lo dijo mi amigo el buebo rondina me esperó a mí jugando de local o sea atlético tucumán salió a esperar a central córdoba tres cuartos de cancha de local en un intersonal iba a venir a la cancha san lorenzo apretar a los centrales no se iba a meter atrás yo esperaba dos líneas de cuatro sorprendió a consabal para poner 5 4 pero este este movimiento tendría que haber estado mecanizado en esos días de mini pretemporada que no sabemos para qué sirvieron porque san lorenzo se murió a los 30 segundos tiempo de vuelta porque no tuvo fútbol porque no tuvo circuito de juego y porque cuando puso a noela particularmente cuando puso a centurión en la zona que tiene que jugar libre detrás del 5 vino la jugada de gol entonces por eso de la cruz roja es para troglio porque para mí ayer le erró en todo salvo en dos cosas en poner a jalele día de 4 y que le di el tilde verde toda tuya pedro toda tuya no se le hubiese ocurrido a nadie porque todos pensábamos en flores todos pensábamos no más no sé en gatoni todos pensábamos en un jugador diferente el único que pensó en jalele día fuiste vos listo mérito tuyo y acertaste en sacar a centurión de la banda derecha y poniéndolo en el medio y que vino el gol ahora los cambios cuando sacaste o cuando sacó para no hablar puntualmente cuando sacó a a nicolás fernández mercado cuando atlético tucumán ya empezaba a atacar por los costados para tirar centro yo no a mí no me quedó claro si quién era el volante por izquierdo porque sí vi que entró artigosa entonces no estaba parado braida por ubita error san lorenzo no necesitaba braida porque ubita no estaba ni cansado y estaba cumpliendo bien su función hay partido que por más que tenga cinco cambios y si el equipo está respondiendo dejaste los cambios para los 42 43 44 más de tiempo guardaste no no era necesario hacer cambio bueno salió ubita que no tiene que salir dentro de la vida que todavía no sabe que está en san lorenzo y eso que yo dije que era un jugador que me gustaba mucho porque cada vez que veía el dos y vi a jugar bien bueno por ahora no apareció en san lorenzo y así el partido no lo pedía porque si para poner a ese braida poneme a house que vos mismo pedro dijiste que es house te dijo en la semana que siempre entraba con el partido perdiendo con el equipo perdiendo ayer iba ganando y por qué no lo metiste ayer que te puede dar braida más que house no sabemos porque ahora y hasta ahora en en el dos y vida va mucho más que house pero en san lorenzo son lo mismo ninguno de los dos dio nada con las diferencias que más allá de que a braida lo compraste house es un pibe del club ponía a house si braida ya tuvo cinco oportunidades que empieza a levantar en los amistosos entre semana o en los partidos entre semana y ponía house y después me quedó braida gordillo centurión y no sé quién era el volante por izquierda porque no lo era ni martellani y no lo era centurión y por ahí se paró el bebé a costa y ortiz que ortiz tiene la misma característica de marcador de punta que tenía yo cuando jugaba no la voy a decir porque por ahí ortiz no vio nunca un vídeo y también se siente ofendido así pero que no es un buen marcador de punta pero si le das el lugar para atacar van y atacan y de ahí sale el pase para el gol porque si vos no tienes a nadie que te marca te animas a tirar pases difíciles porque porque no te marca nadie y cuando cayó la pelota a la espalda de zapata lamentablemente todos pensábamos de jugada terminaba en gol más allá de que vuelvo a decir es mérito es culpa de zapata y no una vez en un partido para aquellos que jugamos al fútbol alguna vez vas a perder el duele individual le ganaron la espalda gatón y que hizo lo siguió si lo dejó de espalda que es lo que tiene que hacer el marcador central que no se dé vuelta que no se te va a llevar tu arco que hizo el tipo la tiró para atrás y todo lo que venían de atrás de frente estaban solos porque porque en el medio de san lorenzo era un carnaval y era un corso a contramano nadie marcó fijate donde se termina tirando a los pies hortigosa estaba dentro del área cuando para qué adentro del área si el tipo estaba de espalda era lógico que tenía que tirar la pelota para atrás bueno por eso digo que san lorenzo es un desconcepto táctico ahora san lorenzo en un equipazo tácticamente y trollo lo empeoró no san lorenzo es un desconcepto táctico hace cinco años o cuatro años pero todos tenemos esa ilusión de que en algún momento alguien la emboque y empieza a acomodar los patitos parecía que en la pretemporada habíamos encontrado una forma de defender me van a decir sí pero los últimos dos partidos no nos habían hecho goles está bien si no nos atacaron ayer casi sin atacar nos atacaron una vez hicieron un gol el que se decide atacarnos nos hace un gol si me van a decir que fue de pedo que se debió que la cancha que la pelota ni importa nos llevamos un punto teníamos que tener tres nos llevamos un punto me van a preguntar y si ganamos si vas a decir lo mismo y casi seguro que sí porque como les digo siempre yo miro el bosque y no miro el árbol y san lorenzo jugó muy mal tuvo ese rato que le sirvió para hacer el gol y después jugó muy mal porque nunca se pasó la pelota entre ellos porque hay que decir a martegani que la larga porque hay que decir a centurión que la larga porque parece menos no sé hay que jugar sin la pelota es lo mismo que pedíamos de ramírez yo decía ramírez juega bien sí pero no larga nunca la pelota después lo que pasa que ramírez hacía 74 full entonces te hacía callar la pelota la pelota es un imán la pelota tiene que ir y venir por eso en el fútbol de hoy no digo que no lo hagas porque no lo sé porque no hay un entrenamiento en el fútbol de hoy se juegan en los entrenamientos los reducidos a dos toques para que para tirar paredes en el fútbol se inventó en el 1800 o en el 1900 si se juega siempre con una pelota 11 contra 11 y hay dos cosas que no se pueden combatir en el fútbol y te estoy hablando de 150 años no sé cuánto año los centro atrás si no se pueden combatir no el centro que tiró el de ajedrez de espalda cuando vos deborda y tienes el centro atrás bueno como hace river el centro atrás y se me fue lo que te iba a decir la puta que lo parió y estaba hablando bueno se me fue hay dos cosas que no se pueden combatir y se me fue estoy viejo estoy grande ya me voy a acordar cómo venía de de esto pero san lorenzo perdió la posibilidad de y de salir del barro de ganar de de ilusionarnos hasta pensar en el cuarto puesto no nada san lorenzo san lorenzo sigue estando a la deriva sin orden táctico sin ideas y está como mi cabeza ahora que quiere acordarse que se olvidó decir que hay dos cosas en el fútbol que no se pueden combatir y se me fue y no me puedo acordar y seguramente te lo ponga en los este en los comentarios era el centro atrás y de qué carajo estaba hablando pero se me fue no va a haber forma cuando digo que el alemán me está comiendo me está comiendo san lorenzo me lleva a esto san lorenzo me lleva a este momento en el que es difícil ver una salida porque si no le ganaste a este atlético tucumán cómo hacés para ganar cuando vos en tu cancha no le ganaste a un equipo que está por debajo tuyo cuando tenías el partido ganado porque ibas ganando 1 a 0 y porque no te habían pateado un tiro al arco un solo tiro al arco no te habían pateado y la otra cosa que no se puede contrarrestar desde el año 1800 son las paredes si entonces a eso vuelvo para terminar que me acordé es que las paredes es algo que no se puede no se puede encontrar porque en cuanto mirar la pelota perdiste al hombre en cuanto miras al hombre y hiciste fuego te cobre y saca la amarilla san lorenzo no tira paredes martegán y la quiere terminar el centurión la quiere terminar el fernández mercado la quiere terminar el ubista la quiere terminar el vanegro la quiere terminar el todo la quiere terminar todo ello entonces muchachos por eso digo lo del desconcepto táctico san lorenzo necesita saber y entrenar a dos toques vuelvo a decir no digo que no lo hagas por ahí lo haces y si no lo hacen los jugadores y en algún momento hay que mandar presos a los jugadores pedro en algún momento hay que mandar presos porque si no el que se va a sobo y hace cinco años que se vienen siendo técnicos de san lorenzo entonces los jugadores que no hacen lo que vos pedí si es que eso pasa porque si vos entrenas reducidos a dos toques tienen que tirar paredes se tienen que acostumbrar a tirar paredes cuando no las tiran afuera y no entendiste afuera macho como hacía bien ya que puso un amistoso con holanda jugó ocho minutos sacó la mierda no sé lo que te digo a la mierda acá lo único que importa quiero que entiendan para terminar en la camiseta de san lorenzo el día que todos entiendan los dirigentes los técnicos y los jugadores que lo único que importa es la camiseta de san lorenzo ahí quizás tengamos mejores rendimientos mejores estrategias mejores parados tácticos y mejores resultados por ahora san lorenzo es esta incógnita de que un día juega más o menos y te gana con una vivada o que juega un clásico y lo juega a un ritmo cansino o que juega contra el último hace un gol y se cree que ya es suficiente se va del partido y y termina empatando un partido que que como dije yo valía seis puntos porque yo entiendo que troglio pero vos te enojes con ciertas actitudes sabes qué pasa que el fútbol es muy dinámico y ojalá ganes cinco partidos seguidos entremos cuartos salgamos campeón y yo te tenga que volver a pedir disculpas pero hay dos escenarios está ese y el escenario de que quizás en x cantidad de fechas en dos en cinco o en un año vos te tengas que ir y si vos te vas quiere decir que san lorenzo le va mal y si san lorenzo le va mal el año que viene pelea el descenso y los que vamos a sufrir somos nosotros entonces deberías comprender algunas cosas porque pero que te puedo pedir a vos si si no la comprenden los dirigentes que fueron elegidos por el pueblo por el pueblo azulgrana que te puedo pedir a vos por eso digo y no me quiero quiero dejar hoy afuera acepto porque que en la octava fecha tengas que poner alías de cuatro y tengas poner uvita de ocho ahí ahí te tengo que dar la derecha porque pediste un cuatro y no te lo trajeron porque pediste un 2 no te lo trajeron porque pediste un 5 no te lo trajeron porque pediste un 9 no te lo trajeron bueno cuando no te lo trajeron hace tres meses que tendrías que haber formado otra cosa a mí entender o que por lo menos se tendría que ver algo diferente de lo que se ve sí pero qué quiere con el impresentable que tenemos de manager en alguna te tengo que dar la derecha que tengo que a la derecha que no te trajeron nada lo que te pediste bueno listo arremangate esto es lo que tenés san nesos debe jugar un poco mejor y puede jugar un poco mejor a mi entender sí pero esa es una opinión por eso es que me extendí tanto en esta cruz roja y bueno era explicar los por qué de de esta perlita de esta cruz roja porque creo que ayer troglio erró en casi todo salvo en poner al día de cuatro y en mover a centurión en el inicio del segundo tiempo erró en casi todo pero si te enojas ya ahí no puedo hacer nada yo entiendo que por ahí te enojes por una falta de respeto que vos entendiste que fue una falta de respeto que no lo fue pero cuando hablamos de fútbol hablamos de fútbol y lo único que voy a decir es que como ustedes bien saben yo siempre digo que soy de cuatro copas que pudo haber sido muy mal técnico de hecho lo fui porque no salí nunca de la c ahora que se haya sido muy mal técnico porque nunca saliera hacer no quiere decir que no pueda ser un buen analista que no pueda ser un buen analista yo creo que en ese ítem me estoy construyendo y es por eso que quizás digo lo que digo o mejor dicho veo lo que veo y digo lo que digo no fui un buen técnico no fui un buen jugador espero ser un buen analista creo ir por un buen camino creo si es una opinión personal creo entonces no soy vuelvo a decir fui un 4 de copas como le dije una vez a pobre soy como técnico fui la cajita de las cartas ahora eso no me priva de que no pueda ver los errores y horrores conceptuales que tiene este equipo si te gustó el dedito para arriba si te suscribís muchísimo mejor ahora en un rato salimos bueno bueno ya lo vas a ver he hecho en un rato voy a hacer el twitch de el diario del lunes en vivo el miércoles vamos a hacer un twitch para los hinchas de san lorenzo después le vamos a decir la hora y el viernes vamos a hacer vía twitch la reacción en vivo del partido frente a sarmiento de juni el jueves como siempre la previa por youtube abrazo grande para todos